Bueno, hola hola, primero que todo, sé que van a dar comentarios de sácate el calzoncillo de la cabeza y todas esas burlas, a la vez. Bueno, lo que vengo a mostrar son diferentes voces de series de dibujos animados, como por ejemplo podríamos encontrar Bob Esponja, la serie Bob Esponja, la musiquita. Bob Esponja, bueno, Patricio sería, oye Bob Esponja, vamos por una cangreburger, vamos donde Don Cangrejo. Bob Esponja sería, oye Patricio, es que tengo que cuidar a Gary, oye Gary. Y Gary, eh, Calamardo. Oye Bob Esponja, ¿crees que soy el zúbido Bob? Voy a tocar el carinete Bob Esponja. Mickey Mouse, Mickey Mouse. ¡Ajá! Hola amigos, soy Mickey Mouse, bienvenidos al mundo de Mickey, vamos a buscar la pausa herramienta misteriosa, ajá. Laboratorio de Dexter, muchos han visto a la hermana de Dexter, de la hermana Didi. Didi sería... Oye Dexter, ¿qué estás haciendo Dexter? ¿Puedo apretar ese botón Dexter? ¿Puedo caminar por ahí Dexter? ¿Te acusaré con mamá Dexter? Y Dexter sería... Déjame tranquilo Didi. También encontramos a... Barnier Dinosaurio. Barnier Dinosaurio sería... Hola niños, soy Barnier Dinosaurio, vengo a jugar con ustedes. Vamos a ver cómo Baby Bob corta papelitos con mi J. Cantando bajo la lluvia. Eh, los padrinos mágicos. Eh, el profesor Crocker. Te pondré una F, Timmy Turner. Eh, Jorgen. Eh, no puedes entrar a mundo mágico, niño dientón de la gorra rosa. Te quitaré tus padrinos mágicos, Timmy Turner. Eh, Cosmo. Ella siempre se enoja. Oye, Timmy. Eh, el conductor Pepe Veras. Hola amigos, soy Pepe Veras de la información. Eh, Los Simpsons. Bueno, soy Los Simpsons. Eh, Barney Gómez. Que es... ¡Oye, Homero! ¡Vamos a la taberna de Bow! ¡Skinner! Sí, hola Bart. Soy el director Skinner. Y... Lo que... El mejor personaje de Los Simpsons, que sería... Homero. Que Homero sería... Aló, aló. Queridos son mis hijos. Deja el bodoque tranquilo. Deja el bodoque tranquilo, ¿sí? Eh... Madagascar, Los Pingúres de Madagascar. Oye, Skipper. ¿Puedo besar a la novia Skipper? ¡Chapá! Quédate tranquilo, rico. Gorditos y rechonchitos. El Rey Julian de Madagascar. ¿Este qué habla así? ¡Bienvenido a Madagascar! ¡Te regalo, migulona! Y tiene la gatica. Y se mueve, porque se mueve, ¿verdad? ¡Era una cabecita feliz! Eh... Señor de los Anillos, Sméagol. Sméagol sería... Hay que cuidar al precioso. No hay que maltratar al amo. El precioso, el anillo es mío. ¡Mío! Eh... Bueno, una voz muy parecida a la de Sméagol sería Stitch. De Nilo y Stitch. Que sería más o menos así. ¿Estás queriendo, Lolo? Estoy de chiquito. Tiene una familia. Es chiquita y está rota. Pero es buena. ¡Ah! ¡Jumba!